Universidad debe investigar a quienes contratan. Los directores de las diferentes escuelas de la universidad están pidiendo a Recursos Humanos que investiguen a quienes vayan a contratar. Siempre hemos solicitado que no se contrate a alguien con antecedentes violentos, como es el caso de Fabián Arrieta. Así lo expuso Erick Hernández Cosaín, secretario general del Sindicato de Personal Académico. Bueno, el proceso para contratar, los directores sugieren, el área de Recursos Humanos revisa a las personas que van a ingresar. Aquí siempre hemos solicitado que no exista alguien con antecedentes violentos a la universidad porque este sería ya el segundo caso de que contratan a una persona que tiene alguna situación con antecedentes en la universidad y bueno, eso no se puede permitir. A lo mejor es difícil revisar de momento los antecedentes de todas las personas, pero en el caso que estamos hablando de que es una persona que tuvo un acto documentado de violencia contra un estudiante, pues no se puede permitir, no tendrían que analizarse directamente con las diferentes instancias de gobierno. ¿Y más grave no es el secuestro? Sí, bueno, hay un supuesto secuestro, hay una grabación de videos donde se está golpeando a un estudiante y esa situación la quieren replicar con los académicos, pues eso no se puede permitir. Gracias.